¿Qué? No lo entiendo ¿Qué? Todos los hermanos son así Los jugadores salieron, encendamos los muñecos Es hora de levantarse, el juego ha comenzado No quiero, yo quiero dormir ¿Qué haces? Los jugadores esperan Está bien, pueden esperar un poco más Bueno, bien ¿Qué estás haciendo? Mis mecanismos se oxidarán Bueno, ¿qué hiciste? Ahora verás Fue sin querer ¿Quién lo hizo? Eso es todo, lo tengo, puedes recogerme Silencio, estás molestándome No me distraigas, mejor dile a los chicos ¿Pueden ayudarme? Den tantos likes como sea posible Cada like acelerará mi construcción por 10 segundos ¡Ayúdenme! Eso es, bien hecho Me gusta que funcione Todos los hermanos son así No sé, más fuerte, más fuerte ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué aburrido! Iré a dispararles a zombies reales ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Eso no es justo! ¡Tenías un arco y flechas! ¡Pero yo no tenía nada! Espera aquí, Pericles. Es mi turno de jugar videojuegos. Bueno, también me picaba la nariz. ¡Me pica la nariz! ¡Dedos, rasca mi nariz! ¡Ah! ¡Se siente bien! Pericles, bájate. Tengo cosas más importantes que hacer que jugar. Pero primero ponte de acuerdo conmigo. ¡Juguemos, juguemos, juguemos! Ok. Juguemos a las escondidas. ¿Dónde? Ah, justo aquí. ¿Aquí? ¿Cuál es el problema? Chicos, escriban en los comentarios dónde juegan a las escondidas. Y tú, Pericles, lo leerás después. Me aseguraré de mirar. Escóndete, yo cuento. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Merlina, ¿dónde está tu hermano? Se fue a jugar al patio trasero. ¿En la construcción? Sí. ¿Dónde más podría jugar? Uy, 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 uy. ¡Allí hay algunos clavos! ¡Por allí! ¿Lo olvidé? Jugué a las escondidas con Pericles. ¡Te encontré, Pericles! Es tu turno, Pericles. ¿Cómo es que siempre me encuentras, Merlina? Puedo hacer lo mismo. Todos los hermanos son así. Bien, ustedes dos. Uno de ustedes debería limpiar aquí después del juego. Mira, limpia hoy tú y mañana limpiaré por ti. No, eso es inaceptable. Dijiste lo mismo ayer. Esta vez es en serio. Por favor, hermana. Ok. Ok. Hay tanto trabajo aquí. Ok. ¿Cuántos de ustedes hay aquí? Muy bien. Miren todo lo que tengo que limpiar. ¡Qué fastidio! ¡Eh! ¿Lo viste? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! Ven aquí. Es tu turno de limpiar aquí. ¡Oh! ¡Debo! ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Espera alto! Genial. Todos los hermanos son así. Merlina, ven aquí pronto. Mira lo que tengo. ¿Qué? Mira aquí. ¿Qué hay ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste! Ajá. Muy gracioso, Pericles. Yo también le creí como un tonto. Genial. ¿Eh? ¿Arrastró a todos aquí? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Ese vestido! ¡Se te ve bien! Todos los hermanos son así. ¡Es genial! ¿No? ¡No usaré esto! ¡Mi hermana lo usó todo el último año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sientas envidia! ¿Estás sugeriendo comprar nueva ropa para ti? ¡Gastamos tanto dinero en dulces de dalgón! ¡456 dulces no son un chiste! ¡Usarás esto! ¡Está casi nuevo! ¡Nadie se dará cuenta que lo estás usando después de tu hermana! ¡Pero es un vestido! ¡Genial! ¡Suscríbanse al canal ahora y tendrán ropa nueva! ¡Andando, ve! ¡Vamos, no envidies! Todos los hermanos son así. Mamá, quiero una hermanita. Merlina, aún no estoy lista para tres niños. ¡Qué mal! Como decía mi papá, si no te van algo, hazlo tú mismo. Es buena idea. Gracias, tío Lucas. ¡Oh, dulces de dalgona! ¡Oh, más! ¡Oh, uno más! ¡Eh, qué pasó! ¡Déjenme ir! ¡Eh, déjenme ir, por favor! ¡Las apé! ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¡Ah, y mi cuerpo! ¡Oh, despertaste! Decidí a ser una hermanita de ti. ¿Qué es esto? ¡Es tu nuevo cuerpo! ¡Lo quiero! ¡No, no! Sí, tendré una hermanita. Una vez más. ¿Bien, listos? Y tú, Pericles, leerás. Y todos escribirán sobre esa construcción. ¡No! ¡No! Ahora te veré y tú abrirás tu boca. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!